El Consejo de Gobierno de la UPV ha celebrado la última sesión de 2018, en la que ha sido aprobada la propuesta de oferta de empleo público del personal de Administración y Servicios. La propuesta recoge la aplicación de la tasa de reposición del 100%. Este año se lleva una oferta pública de empleo con una tasa de reposición del 100%, tal y como indican los presupuestos generales del Estado, lo cual nos lleva a una tasa de reposición de 37 plazas con un cupo de estabilización de 15 puestos, de 15 plazas de personal ocupada por el personal interino, lo cual nos da una senda en el ámbito de la estabilización del PAS muy importante. Además ha sido aprobado el presupuesto para 2019, que deberá ser ratificado por el Consejo Social y que alcanza los 341 millones de euros. De los aspectos más importantes es que se incorpora el primer pago de la deuda histórica, esto es que la Generalitat Valenciana no ha hecho reprogramación, como inicialmente se planteaba, de la deuda histórica. Y por otra parte, que por primer año se inicia el proceso de recuperación de la compensación de la normativa estatal y autonómica, que en esta ocasión asciende a 3 millones de euros. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de la medalla de la Universitat Politècnica de València a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Creo que las vinculaciones y lo que le debemos a la Academia, las dos universidades, no solo la UPV, bueno, nos diferencia nada más que una P, realmente. Y creo que realmente la Academia fue el origen de ambas universidades, en definitiva. Es rendirle homenaje y tributo a quien realmente lo merece, o a la institución que realmente lo merece, a la Gran Madre. En su informe, el rector ha destacado los buenos resultados obtenidos por los alumnos en las últimas competiciones, así como los premios recibidos por profesores de la UPV. Además, ha informado sobre la nueva Ley de Universidades, en la que se está trabajando desde el Ministerio y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.